Esta noche de Baraja estamos hablando sobre el tema del dengue. ¿Usted sabe cómo prevenir el dengue? Ahorita nos aportaban información muy valiosa, leña la bióloga, el doctor. En casa podemos tener el dengue. Ya deje usted que ande en el campo, que ande en la calle, que ande en el parque. En casa puede estar. Llevan la coordinación completa del programa. Nosotros como municipio apoyamos justamente en ese tipo de estrategias que comentaba mi compañero Manuel Herrera, en el sentido de apoyar en descacharización, de socialización, de entrega de información, perifoneo en las localidades, en las comunidades, en las colonias, para poder disminuir el sitio, o más bien los sitios. ¿Qué está pasando? Antes hablábamos solamente aquí en Capital, insistimos, de dengues foráneos. Ahora ya no. Ahora sí debemos de tener precauciones, demasiadas precauciones, mucho en el cuidado del agua. Pues es que también en dengue está saneamiento. Sí. Está que tengamos agua potable continua y permanente, al igual que en el antito. Dentro de la actividad agropecuaria, de la familia, como actividades primarias, que es la ganadería. Entonces yo tengo en el corral, tengo un caballo, al cual tengo una cubeta de agua. Y ahí puede ser una... Ahí tengo que cuidar. Tengo a veces en el corral de los animales, tengo para lo que es ganado bovino, los bebederos. Ajá. Es otro riesgo. Tengo la...